Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer, destrozaste mi corazón, pero probaste mi amor. Siempre con mi estilo, Alex Hánchez y Orquesta, y desde amigos, Perú. Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré, si eres mi vida eres mi sol, regresa pronto mi amor. Yo te pido por favor, ya no me hagas sufrir más, si no vuelves pronto a mí, de mi vida que será. Si no vuelves pronto a mí, de mi vida que será. Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer, destrozaste mi corazón, pero probaste mi amor. Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer, destrozaste mi corazón, pero probaste mi amor. Destrozaste mi corazón, pero probaste mi amor. ¡Veinte producciones! ¡Sычrementes! ¡Muévanse! 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 ¡Oye, qué buena! ¡Ahí! Y aquí y p'allá, y aquí y p'allá, y aquí y p'allá. Me dice borrachito vagabundo Porque ya sabe que es mi misión Me dice borracho vagabundo Porque fue por culpa de esa mujer Porque fue por culpa de esa mujer Así borrachito me quedaré Así vagabundo he de morir Paso tomando en las cantinas Poquito a poquito se va mi vida Así borrachito me quedaré Así vagabundo he de morir Paso tomando en las cantinas Poquito a poquito se va mi vida Me dice borrachito vagabundo Porque ando tomando por tu amor Tan solo por tu amor Así borrachito me quedaré Así vagabundo he de morir Paso tomando en las cantinas Poquito a poquito se va mi vida Así borrachito me quedaré Así vagabundo he de morir Paso tomando en las cantinas Poquito a poquito se va mi vida Para mi gente Del norte Centro y sur Mi gente del oriente Allá vamos Eso Rico, rico, sabroso Hoy quiero tomar para olvidar Pero solo se puede lograr Por ella Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Vuelve a querer Amigo yo te pido por favor No quiero que me hagas recordar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Vuelve a querer Vuelve a querer Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Vuelve a querer Solo por ella Por la maldita botella Y para todo el Perú Vuelve a querer Vuelve a la noche A la noche De la orquesta Y del de amigos Yo quiero beber Por no recordar Esa es tu traición Que me hace sufrir Traiga más cerveza Que quiero tomar Traiga más licor Que quiero olvidar Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un amor Yo te di cariño Y yo te di mi vida Si amo Hay amor Por esa traición Rico, rico Sabroso Sabroso Sentimiento y amor Sentimiento y amor Para ti Me llaman el borrachito Me dicen el borrachito Porque yo paro Porque yo paro bebiendo Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Por tu amor Ya te olviden de mí Ya te olviden de mí Lo que me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Te adoro CC por Antarctica Films Argentina